Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Primera Edición. Hoy es enero 18 del 2011. Nos da mucho gusto recibirlo aquí en este martes tan importante. Señor Tinto, ¿qué te pasa? Me acordé del día, pero no me equivoqué con la fecha. Estoy muy feliz porque hoy mi compañera cumpleaños. Gracias. Y había dicho que no quería que dijéramos nada, pero a mí me vale lo que digo. Lo primero que hace, se fija. Lo primero. Pero es que, Gaby, es un día para estar feliz. De verdad que sí. Y mira qué mujer, en qué mujer te has convertido. Tus papás quizás qué expectativas tenían para ti cuando eras una chamaca. Y las superaste todas. Gracias, gracias, compañero. Y no importa qué edad tengas, te ves espectacular, Taysia. Eso es lo más importante. Eres muy amable. Así que no, nadie le va a preguntar años acá. Lo único que le vamos a decir es que se ve linda. Así que feliz cumpleaños para Gaby. Qué barbaridad. Ya no saben ni qué hacer. No lo publique, señorito. No, qué lobo. No, no, no. No, no, no. Eso sí que yo no lo haría. Eso sí que yo no lo haría. Yo te saludo acá, pero no lo haría. Te fija, uno no puede decir nada, mi alma. Lo único que yo sé es que siempre me toca seguidito de Martin Luther King. Así es que la vara está alta. Vamos a ver. No me digan, llamo Charitino ahorita para felicitarme. Sí, para felicitarme. Qué linda. Y naciste el día de luna llena, te hicieron. Es luna llena de más. Fíjese nada más qué belleza. Tenemos varias cosas que contarle. Empezando por los cinco. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Primera Edición. Vámonos directo a ver qué está pasando con el clima. Llegaron, llegó Armando y llegó Iván. Ah, una tormenta, una tormenta. La mega tormenta. La mega tormenta. Ok. Sucede que sí, pero no. Aquí le voy a explicar exactamente de qué se trata. A lo que ellos se refieren es, y creo que es, a nuestra área. No, no hay ese peligro de la gran tormenta. Lo que sí está sucediendo es que estamos viendo un invierno sumamente crudo. No solamente para nosotros, sino en general en todo el país. Y no solamente en los Estados Unidos, sino en otras partes del mundo también. Esa tormenta ártica oscilatoria se da cuando en el norte del planeta Tierra, en el polo norte, se dan vientos fríos, muy fríos, que empiezan a dar vuelta. Y de pronto empiezan a bajar de más. Ese sistema fue el que trajo inundaciones muy serias para la porción central de nuestro estado. Y que llevó inundaciones hasta la zona de San Diego en otras ocasiones. Ahora los expertos están hablando de la posibilidad de que eso suceda también. Que por eso también el Pacífico está muy frío. Y que eso es un fenómeno de la niña. Entonces, en realidad, son fenómenos que existen. Les da miedo que suceda. Pero en realidad, otra vez hay que apegarnos a lo que está pasando por el momento. Porque si no, empezamos a elaborar así como tormentas y huracanes. Y vienen 80 en esta temporada y luego no se concreta. Y entonces quedamos bien en ridículo todos. Evitemos el ridículo. Quedémonos con los avisos y las alertas que sí son realidad y que están allí. El meteorológico ha dicho que efectivamente va a haber problemas bastante serios para las embarcaciones en el estado completo de norte a sur. Debido justamente al oleaje tan intenso que hay y el fuerte viento. Hay que ver que aquí cerquita de nosotros hay alertas y avisos que tienen que ver. Que tienen que ver con vientos intensos hasta mañana jueves. Hasta las dos. Mañana jueves. Hasta el jueves. O sea, dos días más. Jueves a las dos de la tarde en el Inland Empire, sobre todo. Habíamos hablado de que había posibilidad de algo de neblina en algunas zonas. Sí se está dando también ese pronóstico. Pero no está tan densa como para niveles de alerta y aviso. Por eso no los vio. Se van a desarrollar también porque es parte de nuestro sistema EDI. Cuando hay calor, sucede que también tenemos nuestro EDI. Hoy, 56 grados para las 7 de la mañana, 76 para las 12 del día. Y seguimos con 62 a las 8 de la noche. Un poquito excesivo me parece, pero eso es lo que marcaba ahí el sistema meteorológico de Univisión. Y ahí lo tiene para usted. La mínima esta noche, 56 y 71 para la playa. 71 para la playa. Son temperaturas algo elevaditas. Estamos hablando que la temperatura regular en un día como hoy en la playa hubiera sido 65. Y en Los Ángeles debería ser 68. Estamos bastante más elevados. Mañana, un día clasico. Al abogado Alfonso Morales, abogado de inmigración que nos acompaña regularmente aquí. Decíamos, ¿qué tan rápido se puede tramitar una ciudadanía? Seis meses. Fíjese, seis meses nada más. Claro, todo lo antes es lo que es lo difícil. Esperar que le toque su turno y todo lo demás. Pero ya no vamos a hablar de ciudadanía. Vamos a hablar de una de las consultas de inmigración. Y tiene que ver con inmigrar a los padres. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Ellos quieren que el padre ya venga y ya esté acá? No, el tiempo es igual. Lo tiene. Quizá convenga esperarse un año y ya tener algo más sólido. ¿No es cierto? Más concreto, abogado. Así es. Si hay alguna razón que... Más gracias, abogado Morales. El error le podría salir sumamente caro. Así es que mejor esperarse un añito o consultar inmediatamente. 6.21 de la mañana. Quiero regresar y así calientito, salido del horno, lo ponemos aquí. Buenísimo. Y aquí con tu ojo de venado, buena suerte. Pues sí, mi mamá y mis abuelitos me lo ponían para el mal de ojo. Y ahí sigue. Y aquí sigue. Ok, mil gracias, Saúl. Gracias. Al contrario, gracias a ti, qué linda. Muy bien, gracias por haber venido a contarnos de esto. Y usted prepárese para verlo en solitario y todavía con Caefanes. Gracias, una vez más.